... Bueno, yo quiero presentar a una persona muy antipática que se llama José Bailón. ¡Gracias! Bueno, pues nada, me voy a presentar porque si no me presento, pues pasará como toda esta gente que lo ha venido, porque dijo que iba a venir y nos ha presentado. O sea que... Mi nombre es José Bailón, soy barcelonés, tengo doble nacionalidad, ¿vale? Igual parece raro, pero bueno, soy español o catalán. Esto depende de las hostias que me ahorren. Sí, que a veces en las conversaciones... Yo quiero decir que de conspiraciones, así, 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 a vos de pronto, pues igual no hablo de conspiraciones. Quiero dar, pues un poquito de amor, ¿no? Pues a este congreso de ciencia y espíritu. Pero sí que hay cosas que me parecen chocantes, ¿no? Como por ejemplo, los accidentes de coche. ¿No? O los trenes, o los aviones con edificios, llámame loco, ¿no? Me parecen muy chocantes. Iba a decir, pensadlo, pero coño, si tenéis vosotros más cerebro que yo, ¿qué es de qué? Hay una cosa que el otro día estuve mirando, ¿no? El tema de las pirómedes de Egipto, siempre me ha interesado, siempre me ha interesado, porque siempre he dicho yo que los faraones salen debajo de las piedras, ¿no? Venga, porque, claro, solo de piedra, ¿no? Y metiéndose un poco más en la piedra, pues claro, hay diferentes teorías, ¿no? Hablan de que, bueno, que las hicieron los extraterrestres, hay otros que directamente dicen que no existen, que hay que ir a Egipto para darse cuenta de que allí no hay nada. Es todo un montaje, ¿eh? Que aquello, lo que vemos en la tele de Egipto, eso no es Egipto, eso es la luna. Algo así me habían dicho, que habían grabado. O al revés. Luego hay otra teoría, que es no tan conocida, pero entre nosotros sí, es que hay un sistema de coger arena, convertirla en barro, y a través de un ungüento se convierte en piedra, sólida. De ahí que sean las piedras tan perfectas, ¿no? Porque tenían, pues, unos moldes, como hacen los encofrados ahora, ¿no? Que hacen allí la Sagrada Familia, que le dicen, coño, como en el dibujo, mira, ¿no? Está muy bien hecho todo. Y claro, yo viendo eso, yo digo, entonces vamos mal. Aquí pasa algo, porque no puede ser que allí en Egipto hayan inventado de cómo hacer una roca resistente de la arena y tenemos al señor de Rumansa allí rompiendo montañas para hacer construcciones, ¿no? Esto a mí me hace gracia. No, era como decir, coño, aprovechalo, ¿no? Es como cuando la gente dice, no, es que hay crisis, todo es un invento, pero hay crisis. A ver, bueno, digo, mira, haya crisis o no haya crisis, lo que está claro, que si viajamos al pasado encontramos la solución a todo, ¿eh? Por ejemplo, si viajamos al año 400 años antes de Cristo, lo flipas ya. O sea, para empezar la gente era feliciana, era muy feliz, no había nacido Cristo, imagínate, quiero decir que estaba todo el mundo allí, pues sin leyes, sin normas. Allí, ah, venga, follá, dame por culo, no pasa nada, y tráeme un café cuando vuelvas. Ahí todo el mundo, ahí, follá, no pasa nada. Y eran muy limpios, ¿por qué? Porque follaban todos los días, no era pecado, claro. Luego ya, empiezan ya con las leyes, ya viene Moisés allí, con unas piedras que trae el tío, unas piedras, que yo creo que las piedras las había fumado, porque con la pinta de barro que tenía, yo era un poco hipster, siquiera. Que sepáis que los 10 mandamientos fue el primer PDF de la historia, ¿eh? No sé si lo sabíais, ¿eh? Bueno, se los descargó de la montaña, ¿eh? Sí, sí, una descarga allí, que vino allí. El tío, porque hay gente que dice, no, Moisés es uno de los apóstoles más buenos, digo, más buenos los cojones, ¿eh? Porque coge a un tío y dice, no, no, voy a salvar a los judíos de los aquecios, ¿eh? Y mira lo que hago, tengo un paro de gándalos aquí, ¡plam! Abro el mar y dice, venga, os voy a salvar, ¿eh? Venga, cruzamos el mar, todos, juntos, venga ahí, vamos. Ahora estaban todos, pero ¿la cerveza dónde está? ¡Tira! Y todo ahí, claro, flipando, ¿no? Dejaba un pasillo allí, pues todo, claro, pues allí con el mar cortado, ¿eh? Y parecía que yo, era como si te fues al acuario, pero gracias, ¿no? Y como, ¡ah, la vida! No sé qué, ¡ah, la vida! ¡Ah, mira, una pichina! Toma, toma, toma. Mira, una... ¡Hostia, mire! Y te va allí, ¿no? Y aquello que te viene un buzo, ¿no? Que iba buceando y de golpe, ¡fuu! ¡Toma! Tiene que ir una putada, ¿no? Tú vas buceando y de golpe el brazo. Viene un señor que se ha comprado un palo que es mágico. ¡Hala, toma por culo! Ya me ha jodido el paseo, ¿no? Quiere decir que tampoco era tan bueno. Bueno, a ver, lo peor que hizo Moisés, a ver lo que es, ¿no? Bueno, que quiso salvar a los judíos, pero me da luego que no estuvo 30 años dando vueltas por el desierto. Hay que ser muy bueno, ¿eh? Hay que ser muy buena persona para decir a alguien, te voy a ayudar, ¿eh? Quédate aquí que ahora vengo. El 30 años allí en el desierto, ¿eh? Y que todavía no había mercadora, que encima era peor, ¿no? Pero bueno, hoy no hemos hablado de otras cosas de las que no hemos hablado. Quiere decir que no me gusta mentir cuando hablo, quiero decir eso que lo sepáis. Una cosa también muy importante. El tema de la dotación a mí me interesa mucho. Porque, bueno, al fin y al cabo es lo que nos va a hacer evolucionar como seres humanos, ¿no? Que sepamos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué sepes tú? Hay que decir, analfabetos, burros, llaman a la gente que no estudia. Pero luego, al fin y al cabo, son la gente que luego te enseña cuando estás jodido en la calle. No, no, ven que yo te llevo a un sitio, ¿eh? ¿Sabéis por qué se le aprende tanto en la calle? Porque están todos los diplomados en palo, ¿sabéis? Pero es que la gente dice, no, yo aprendo en la calle, digo, normal. Bueno, esto lo digo porque, claro, yo parto de una educación, yo no tengo muchos estudios, igual se ofende, pero digo, no haber estudiado. Yo he estudiado EGB. ¿Ya está? ¿La EGB la conocíais? Sí. ¿Eh? ¿Alguno la habéis pasado? ¿Tú conocías la de eso? ¿Qué edad tienes tú? 24. Ah, pues, no pareces. ¿No hay amistos? No hay amistos, parece que sea un delito. No es que tengo un amigo que le gustan mucho las chavalicas jóvenes. Yo el otro día vamos andando para la calle y me dice, mira cómo está la chavala esa. Y yo digo, eso tiene 16 años. Me dice, joder, si me gustaba con 16, ¿por qué me tiene que dejar de gustar ahora? Es que es un tonto de EGB. Bueno, esto no venía al caso, pero hablamos de la EGB. La EGB a mí me parece una educación bastante equilibrada dentro de lo que viene siendo el protocolo de sociedad al que nos quieren meter. Estaba bastante equilibrada porque los libros eran los mismos en todos los colegios, pero cada profesor daba en los que salió la polla. Así que, claro, si había follado venía, hola, ¿qué tal? Buenos niños. Si la habían puteado, pues llegaba allí, control sorpresa. Que te decía, ¿qué? Se te ha roto el control en casa, ¿eh? Y quiere que te hagan con nosotros. Pero, pues venga, allí todo. Y por eso viene la EGB, las siglas de la EGB, esto sí que es una compilación absoluta, significan Educación Genital Básica. Sí, porque la peña se rascaba en los cojones y le daban un graduado. Y claro, eso pues estaba muy bien. Yo recuerdo el día que mi padre me dijo, ¿pero ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir al instituto? ¿Vas a estudiar FP? ¿Vas a hacer CO? Y yo dije, a ver, ¿quién ha estudiado el Cacatú o yo? Yo no voy a estudiar. ¿Cómo que no? Y me dice, ¿tú no quieres estudiar? Digo, no. ¿Tú no quieres estudiar? Digo, no. ¿Tú no quieres estudiar? Y me hace, ¡pah! Puedes a trabajar. ¿Y yo qué hice? Puedo trabajar. ¿Eh? Y bueno, durante unos años fui un hombre de provecho. Ahora ya pues me he hecho de la sociedad, pero que se le va a hacer, ¿no? Eso hoy en día es imposible. Ahora los niños o son súper dotados o son imbéciles perdidos. O sea, no hay un punto intermedio que dice, mira, no es muy listo, pero es trabajador. No, porque como no hay trabajo, aquí se lo demuestra, ¿no? De hecho, tú ahora un niño que no te quiere estudiar, que te mina la ESO, que ya vaya mierda el hombre que le ha puesto un pavoja. Hay algo imaginante que un niño esté ocho años estudiando en un sitio y cuando le preguntan, oye, ¿qué has estudiado? Eso. Que tú no sabes si te está dando la razón o te está hablando como un loco, ¿no? ¿Qué? Pues que esto sería más grande, ¿no? Eso. Bueno, pues ahora hablamos de esto, ¿no? ¿Qué me he ido? Es que te he mirado a las tetas y se me ha ido. A ver, es que yo veo unas tetas grandes y se me va a la olla. El otro día, mira, estaba actuando, perdonad, que a veces yo me voy, ¿eh? A veces mi cerebro, a veces tiene como... Va trinando por ahí. Y yo lo escucho. El problema es que lo escucho. Entonces, pues ya no sé ni dónde. El otro día estaba actuando y había unas tías con unos melones que yo digo, madre de Dios, nena, pero disparece el albacete, ¿no? Que hay que vendiendo melones por la casa. Madre mía. Me dice, ¿qué pasa con mis tetas? Digo, pues nada. Digo, mira, miro tus tetas y me siento miembro de Ciutalands. Me dice, ¿por qué? Digo, pues que no sé si me tira más la derecha o la izquierda. Bueno. Me está hablando de la educación. La educación es muy importante. Ahora un niño te dice que ya no quiere estudiar, después de estudiar la edición. ¿Y qué le haces al niño? ¿Qué le dices al niño? ¿Qué le vas a hacer? ¿Tú no quieres estudiar? Tú no quieres estudiar, ¿no? ¿Tú no quieres estudiar? Tú no quieres estudiar. No le puedes tocar ni un pelo. Esa hostia que nos venía bien a todos, no se la puede dar. ¿Qué pasa? ¿Que tienen un ego los niños? Madre mía. Aparecen argentinos, pero después de ganar la copa. Aquello, vamos. Es que ni Rick y Martin cuando pensábamos que era heterosexual. Aquello era demasiado. Madre mía. Claro, mira. ¿Os acordáis cuando nos preguntábamos cuando éramos pequeños? ¿Qué queríamos ser? ¿De mayores? Yo al menos, no sé vosotros, yo respondía cosas pues normales. Me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, pintor, bailarín, bombero. ¿Eh? Todo el mundo queríamos ser pobres. Es así. Pero tú le preguntas a algún niño, ¿qué quieres ser de mayor? Y te va a decir, cualquier cosa menos una profesión. Eso está clarísimo. Mira, os voy a poner de ejemplo mi sobrino Andrés. ¿Qué mi sobrino Andrés? Mira, siete años tiene. El niño es así, pequeño, pero un moco. Siete años, ¿eh, tío? Andrés, ¿qué quieres ser de mayor? Independente. Siete años tiene un niño, ¿eh? Claro, mi cuñado para no... Diga, bueno, mira. Eh, pues si quieres ser independente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que sea independente. Es decir, vamos a apuntarle a... A una escuela... Dargan o algo de esta novia. Sí, son muy catalanas en el fondo. Pero el tema de... Esto va por intereses. Algunos lo habrán pillado. Ahí hay una que ha dicho, hostia, le ha faltado algo. Claro que fuera verdad. Eh... A ver, pues... A ver, ¿por qué digo esto? Pues no lo sé. Y ahora diréis vosotros. ¿Qué le pasa? ¿Algún me dijo la sala? Que no sé. Sí, es que me ha llegado... Es que ahora, ¿sabes? A veces me llegan mensajes de... Yo llevo el sombrero, porque es un protector, no broma, ¿eh? Mirad toda la roña que tiene. Esto... Esto son las horas que lleva en un escenario, ¿no? Esto me protege, me protege porque a veces escucho mensajes subliminales. Yo el otro día estaba en la calle... Y veo a dos así... Y yo escuchaba. Y yo lo que escuchaba era... Oleid, lene... Anaso, anaso, anaso... Y otra vez me acerco y... Oleid, nele... Anaso, anaso, anaso... Pero bueno... Y aquello que digo... A mí sí están hablando al revés. Efectivamente. Y yo estaba hablando... Osana, osana, osana en el cielo... Pero iban para atrás. Iban para atrás. Bueno, nada, eso es una chorrada que tengo yo, que a veces me gusta follarme el cerebro. Hay gente que se limita a hacer pajillas y ya está. Quiero decir que... Nos podemos follar el cerebro, señores. Igual que hacemos relajación, que hacemos yoga, que podemos llegar a un punto muy alto de tranquilidad, de conexión con nosotros mismos. Nosotros podemos provocar nuestro propio caos. Pensad en un calcetín. Y ahora en una cabra. ¿Llevaba puesto el calcetín la cabra? Nos lo ha dado tiempo, ¿verdad? La cabra tiene parte del ser humano. Quiero decir, al menos tiene el mismo tiempo de reacción que nosotros. ¿Ves? Nos lo ha dado tiempo por ese calcetín. ¿Verdad que esto es chocante? Pues un accidente de coche también. Vale. No tiene sentido. Esto, lo siento, tenía que meter algo aquí entre una cosa y otra. Educación. Mi sobrino, André. Quiere ser independiente. ¿Qué hace mi cuñado? Se lo lleva a la plaza del pueblo el domingo. ¿Por qué? Porque los bingos hacen actividades. Hace un día sardana, otro día hacen castellets, otro día hacen manifestaciones. El rollo es juntarse, ¿verdad? Eso es lo que cuenta. Si algún vecino se deja las llaves en su casa, entonces hacen castellets fijo. Y mi sobrino, André, como tiene 7 años, pues lo pone en danchaneta. ¿Sabéis lo que es una anchaneta? Vale. Es el niño, ¿no? Pequeño, que sube arriba de la torre humana y entra por las llaves. ¿Vale? Ahí lo había entendido. Pues imagínate, el ego que tiene el niño, claro, al niño no le han pegado una hostia, es su vida. La única hostia que ha visto fue cuando abrió la boca en la iglesia y se la metió el cura, o sea, que... Y encima luego le dieron un vasito de vino, que dice, coño, encima le he dejado... Bueno, pues nada, estaba allí y tú ves al andecito, ¿qué pasa, Andrés? Y él, ahora, aquí, danchaneta, ¿eh? No te miras ni a los ojos. El tío tiene una pose, tú lo ves y el niño, ¡ah, danchaneta! El tío le pone en la faja, con 7 años, no te romperás la espalda, hijo de puta, ¿eh? Y una barretina, la barretina la tiene, pero vamos, impoluta, ¿eh? Vamos, la tienen, la lavan con mi color, para que no se estropee, ¿eh? Sí, porque la barretina hay que cuidarla muy bien, porque claro, tú imagínate la barretina, la lavas con lejía y que debajo, que va de la led y luego algo de... Vamos, se descolora. Que yo tengo un amigo que es muy catalán y tiene la bandera catalana en el balcón. Y el día que hicieron la V, que podía ser Bebaixa, que es más catalán todavía, ¿eh? Eh, se la llevó a la diagonal. Y parecía del Atlético. Se había descolorizado ya todo. Había perdido toda la nacionalidad aquella bandera. Yo le dije, actú un porro gigante, a menos que sí me ha pagado. Bueno, pues, seguimos con Andrés. Andrés, barretina, faja, el niño, pisa un poro en pie en la plaza y ya se escucha... Que yo digo, nene, esto tiene que subir el eco, ¿eh? Esto tiene que ir fuerte, ¿eh? Y nada, cuando vas por la mitad de la plaza, lo ves allí, que empieza la flautica. Y yo le digo, tú no querías ser militar, pero cerquita estás, ¿eh? Cerquita estás. Y el niño va para allí, venga, vamos todos. Y se escucha... ¡Anchonete! ¡Vin, gente común! ¡Ah, eh! ¡Fete, meníge! Y el niño digo, venga, para arriba. Y mira, el niño ve cómo empieza a subir. ¡Fla! Y fla! Y todos, Andrés, Andrés, Andrés. Y el pum, y pum. El tío crune, no lo ves allí con una cara subida de todo. Yo cuando lo veo que va por la mitad, yo digo, ¿qué huevos tiene, no? Yo digo, ¡ah, mi sobrino se me calababa! Y me imagino, yo digo, ¿qué estará pensando, estando allí, mitad de la torre humana, no? O sea, yo en su caso, yo estuviera ahí colgado, yo estaría mirando para abajo y diciendo, ¿veis todos los que estáis aquí abajo? ¿Lo veis? Llevo siete plantas y no llevo agneses. Calleja, maricón. Yo creo que Calleja tendría que hacer el próximo programa, en lugar de subir el iceberg y todo eso, castelletes. ¿Eh? Hombre, claro, que haga algo. Bueno, pues tú lo ves como el niño va subiendo para arriba. ¡Fum! 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 Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y cuando llega arriba de todo, que ya no lo escuchan ni los padres, el cabrón le levanta la mano y dice, ¡Arriba España! Está todo loco, perdido. Está todo loco, perdido. Y el verdadero problema, y con esto ya acabo, el verdadero problema por el que los niños tienen tanto ego y están tan confundidos, aparte es por el, porque, bueno, pues ya, evidentemente, a través de la educación los manipulan y tal. Yo creo que es por jugar en la calle. Que si hay que pegarse, pero vamos, como si tuviera celos, aquello es, tiene que, vamos, yo me he criado en la calle jugando, y yo un día venía con mora, otro día venía con higo, otro día venía con una brecha en la cabeza. ¡Nada, pasa nada! ¿Eh? No pasaba nada. Echaba un poquillo de agua, y si era muy tarde, tu padre te decía, ¡Ada, siéntate a la mesa, que tu madre prepara la cena! ¡Anda, tira! ¿Eh? Y pues allí, con tu lidica, allí, con lidica y todo. ¡Buuu! Vamos, vamos, esto es ni haciendo el camino de Santiago. ¿Eh? Y nos pegábamos, nos pegábamos de hostia. Nos gustábamos los del bloque A con los del bloque B. ¿Eh? Para que veas tú, que ya vendíamos las vocales, que no hacía falta ir al colegio. Ya sabíamos que estaban los bloque A, el bloque B y el bloque C. Luego estaban los bloque Z, que estaban llenos de zorras. Pero, bueno, eso era ya un mito, no existía. Bueno, pues nosotros nos pegábamos y nos dábamos palizas. Íbamos con la pelota, la excusa era con un partido, pero tú no sabías si ibas con un partido o te ibas a la guerra. Ahí, vamos. Hostia, fijo. Y contra más feo, más pequeño y más enclenque, más hipocuta era el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el tío más feo del pueblo es el que tiraba las piedras mejor. O sea, cuando te pegaba unas piedras, te abría la cabeza y luego veías al palo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? No, no te voy a pegar. Pedrona cantó la frente, ¿eh? Eso ya pasaba. Pues a mí cuando me pegaba mucho me iba a casa de mi abuela. Sí, porque mi abuela era el más tolerante para estas cosas. Claro, yo le picaba corriendo. ¡Abuela, abuela! ¡Que me has hecho sangre! ¡Me has pegado! Entonces me decía, sube, sube para arriba, sube para arriba. Mi abuela tenía betadino o mercolmina, que en aquella época, no era una abuela peculiar, o sea, peculiar siquiera. Es que en calor, de lexemental. Mi abuela utilizaba un método tradicional infalible, que supongo que lo conocéis, que es baba de yaya. Reconocido, ¿no? Te ponía un escupitajo en la mano y te hacían en la frente. Sana, 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 culito de ranas. Si no se cura, ¿vos se cura? ¡Eh, qué bien, eh! Esas agujericas ahí, a no ser. Un aplauso importante, ¿cómo está? Pues nada, con esto ya voy a terminar. Quiero decir que, recordad que a falta de pan, buenas son tortas, así que mejor que cuando venga alguien a casa no tener pan. ¿Eh? Un par de hostias. Muchas gracias y... Miguel, para tu vida. Gracias. 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 Gracias.